¿Qué tal queridos amigos? Le habla Gonza Soto y el abuelo más campero. Bueno querida gente, en esta ocasión les comparto un día de vareo para el indio, para nuestro caballo, que anda muy alterado, muy nervioso, así que lo empecé a trabajar un poco más de la cuenta y los dejo con un video diferente, puede hacer que les guste. Es solamente un vareo que le hice, más o menos unos 20 kilómetros, calculo que anduvimos, y la resistencia de este caballo es impresionante, increíble, porque ya les decía, no es un caballo que se ha criado bien, lo hemos comprado en un estado que daba pena, que estaba desnutrido, ya ahí les voy a mostrar la foto para que lo vean cómo vino. Y llevó mucho tiempo su doma porque al estar desnutrido se crió, por más que nosotros lo metimos al campo, se crían mal, se crían panzones, después te quedan flacos y tenés que, bueno, trabajarlo. Y fue un proceso muy grande con él, es nuestro caballo, es nuestro caballito más preciado, más mimado, pero con un temperamento bastante, bastante incontrolable, tiene mucha sangre también, así que, bueno, eso lo dice todo, así que... Bueno, amigos, los dejo con el vareo, ya les decía, tenía una furia impresionante, la verdad que van a ver en los videos con algo de un poco de gracia, pero, bueno, puede ser que les gusten videos así, déjenmelo en los comentarios, así yo sigo creándoles contenido de esta manera. Los leo más adelante. Los leo más adelante. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo andan? Vamos a hacer una especie rara de video mientras andamos variando un poco al indio por los caminos de tierra donde, cuando habré tenido entre 6 y 7 años, el abuelo nos traía con los redomones. Y, bueno, fue una linda época que, la verdad que da nostalgia recordarla y ver al abuelo renegando con los redomones. Antes renegaba peor porque no usaba tantos métodos como riendas largas y muchos métodos más que hoy se utilizan, que es mucho más fácil. Y, bueno, el abuelo antes lo ensillaba en el palenque y salía nomás y se arrastraba por covial o cagaba azote hasta que los caballos cortaban. Eso se hacía antes en la doma tradicional. Había que ser muy jinete para domar los caballos. Y, bueno, el abuelo viene de esa escuela, por eso somos doma tradicional, por eso muestro que el abuelo trabaja con el palenque y todo, porque ya son los últimos potros y ya no doma más. Para la gente que por ahí no le gusta el contenido nuestro, que se queden tranquilos que la doma tradicional, de a poco, poco a poco, se van corrigiendo algunas cosas, que la entendemos, pero, bueno, no por eso tienen que criticar el contenido de los demás. Es lo que uno aprendió. Y no lo pueden culpar porque, como ya les decía, es lo que se aprendió en ese momento hasta que salieron las redes sociales, hasta que empezaron a haber videos, domadores nuevos. Y, bueno, amigos, mientras andamos por toda la mugre, miren lo que es. La verdad que es un desastre. Yo no lo puedo creer, pero, bueno, que pase, que la gente sea tan sucia, si hay un basural, después todo esto vuela para el campo y toda la gente diciéndome, limpia en el campo. ¿Saben lo que es? Todos los días andar limpiando la porquería que tira la gente. Qué gente dañina aquí, miren. Así que, bueno, no sé eso que el municipio se ponga a ver, prefirma y cañada de una vergüenza que pase esto. Miren, sé que acá se sientan los tipos y... Televisor, una contaminación increíble. Yo, la verdad que no lo puedo creer. Pero, bueno, gente, así es tan... Bueno, amigos, les seguía contando... Le iba a contar una historia del abuelo, a ver si sale linda, si llega a gustar para el contenido nuestro mientras variamos el caballo. ¿Saben que cuando tenía unos... que reculen 6, 7 años, andábamos con mi hermano y... que desviénms sin mãos con mi hermano y... ... de la Navidad. Sobre el agua. itorial. Son. De la Navidad. ¡Suscríbete! 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 Creí que iba a aflojar el guacho, pero no, vamos a dar la vuelta si vuelve, para el amigo Luquita, que decía, no soy campero, no andas por el campo, no tengo vaca, pero. Pegamos la vuelta de acá de Villada, unos 6, 7 kilómetros creo que hay, al galope, y no se cansa, no baja la cabeza, y le voy a soltar, me viene peleando con la rienda, y lo vamos a soltar para que vean la furia que tiene. VAMOS DIOS HIJOS NO VA, VAMOS DIOS HIJOS NO VA. y no baja la cabeza, me va pidiendo rienda para seguir disparando que caballo loco, tiene mucha resistencia viene de correr casi 8 kilómetros sin parar y sigue enojado, yo creí que iba a aflojar el trolo, pero no, se enoja y empieza a manotear, y vean, no está ni cansado, ni siquiera agitado ahí se enojó, bueno viejo, bueno, dio bueno, 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 ni siquiera está agitado, quiere disparar no se, no se, no se, llegó a cansar si probamos el zoom a ver que sangre que tiene el mugriento, fui y volví dos veces a villada y no baja la cabeza y no se agita por nada y si lo llego a largar, velo, vamos a probar huepa, uno sin dos, uno sin dos UHOOHUHUHUHUHUUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHU BUENUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUBOHUCOE se puede con el celular no quería perder la botella de agua que caballo que energía no lo puedo creer 13 kilómetros ahí a villada lo largue 200 metros en toda la furia y siguió bueno bueno picante bueno 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 loco que come este caballo cómo será si le damos ración casi 200 y 300 metros al palo y casi me caí a lo gringo bueno queridos amigos si llegaron hasta esta parte del vídeo ya saben pueden dejar su like suscribirse y comentarme si les gusta este tipo de contenido y yo estaré encantado de saberlo y traerle más temas relacionados sobre el vareo de los caballos fíjense en cómo ahí vamos valle vamos llegando vino impecable el caballo no se cansó en ningún momento yo estimó unos 20 y un poquito más de kilómetros al galope y la verdad que tiene muchísima energía mucha sangre y así como como se fue volvió impecable este es nuestro caballo nuestro indio de no a nombre indio tiene cuatro años de edad y es el que usamos para las pruebas de riendas y bueno fíjense en cómo cómo viene guapo viene nervioso vino más nervioso de lo que de lo que se fue pero le falta mucho trabajo así que bueno este si les gusta lo lo que venimos realizando déjenmelo en los comentarios y sigo mostrándole las variadas que le vamos dando con un toque de 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 risas este seguramente le va a causar gracia cuando le vengo gritando y bueno este ahí le toca la parte del baño ya lo relajamos pero ni ni agitado gente la verdad que como les contaba tienen mucha resistencia así que bueno gente les mando un abrazo enorme desde firmat santa fe argentina con el abuelo más campero de la región y suscríbanse a nuestro canal si les gusta el contenido adiós